Muy buenas tardes seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos en la calle Paso de las Águilas de aquí de Polvurín, donde se registra un hecho de tránsito donde los conductores de camioneta terminan estrellándose contra el frente de este automóvil Versa y San Versa ha utilizado como taxi, donde usted está viendo la magnitud en la que quedan los vehículos ha atravesado completamente esta camioneta aquí en este hecho de tránsito donde termina impactándose la camioneta y ocasionando daños en este automóvil de esta magnitud es lo que está acontecendo en estos momentos aquí en la calle Paso de las Águilas de la Colonia Polvurín seguidores de Tiempos Noticias, donde por fortuna no hubo personas lesionadas, solo los daños materiales y uno de los causantes de este hecho de tránsito pues es el concreto hidráulico que luego de las lluvias de esta tarde pues ocasiona que los vehículos, los motociclistas, hasta las personas resbalen y se termine ocasionando hechos de tránsito como estos es lo que está aconteciendo aquí en el Paso de las Águilas de la Colonia Polvurín donde se registró este percance y el vehículo Nissan Versa pues queda pegado completamente a la banqueta luego de que fuera proyectado por esta camioneta Chevrolet B2300 que se impactó de lleno contra el costado de este automóvil pues esa es la información, seguidores de Tiempos Noticias les agradecemos estar al pendiente de la información bueno, además pues ya agentes de vialidad se encuentran aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido mientras que de igual manera peritos ya llegaron para tomar conocimiento de los hechos y pues ya están pidiendo una grúa para que puedan retirar los vehículos de aquí del lugar y así ya librar la vía en lo que las partes involucradas llegan a un arreglo por el pago de los daños pues esa es la información, seguidores de Tiempos Noticias les agradecemos estar al pendiente de la información nosotros pues les seguiremos informando de lo que acontezca en nuestro estado Pase, muy buenas tardes